El partido amistoso jugado ayer por la tarde-noche en Villamontes, la selección boliviana categoría sub-20 frente a Quebracho. Un gravísimo error del fondo de Quebracho, posibilitaba el 1-0 para el equipo de Chasior, que sigue jugando así partidos de práctica. Va a tener descanso el día de Navidad, luego otra vez concentración cerrada hasta el 10 de enero, cuando viajarán para jugar el torneo sudamericano del Uruguay, debutando ante Paraguay el día 14 de enero. Denis Pinto abrió la cuenta al minuto, o marcó el primer gol al minuto 20, Kevin Alcántara el segundo a los 27, y Denis Pinto nuevamente a quien le otorgaron el primer gol, pero como vimos fue gol en contra. El gol del tercero de Denis Pinto llegaba a los 15 minutos del segundo tiempo. Ganaba cómodamente la selección nacional sub-20, luego vinieron las expulsiones, dos en total, Pablo Pedraza y Joel Bejarano vieron tarjeta roja. Vino la reacción del equipo de Quebracho, el partido terminó entonces 3-2. Retorna a la sub-20, trabaja con normalidad hasta el martes, luego dos días de descanso, reiteramos, y a seguir la preparación para un grupo muy complicado que le ha tocado en el torneo Juventudes de América en el Uruguay. Un saludo partido que nos sirve mucho, ¿no? Quebracho es un gran equipo y supimos sacar resultados.